bueno familia de la playa tv como están espero y se encuentren muy pero muy bien al parecer todos los rumores que se escuchan en las redes sociales están siendo revelados están siendo cierto todo lo que la gente está diciendo de que anuel y yailín se van a dejar o se dejaron pues hoy hoy 5 de septiembre anuel dejó de seguir a yailín y en pocos minutos después yailín dejó de seguir anuel en sus cuentas oficiales en instagram muchas personas no estaban creyendo cuando un post se hizo viral de que anuel dejó de seguir a yailín y yailín lo dejó de seguir también todo el mundo estaba diciendo de que no de que eso es falso de que tal pero la verdad ustedes mismos pueden comprobarlo váyanse a la cuenta de yailín o alada anuel y pueden ver que no se siguen ya estos dos personajes no se están siguiendo y pues dicen por ahí que anuel le hizo una videollamada yailín en pleno concierto y el link le contestó y al segundo de estar en la llamada colgó así que mi gente todo esto es lo que se dice en las redes sociales pero al parecer hay vídeos filtrados de que esta pareja posiblemente se van a dejar déjeme saber qué piensan ustedes de esto comenten aquí debajo